¿Puedo ayudar a cocinar el motor? ¿Verdad? 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 L Phillip Abuelo 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Andan los nervios no perder! ¡Cordura que alcohol no quiere ver! ¡Muy bien! ¡Tirojos te regalarán! ¡La confianza hay que sudarla! ¡Un chorro que se deja ver! ¡Aunos un que no suena bien! ¡Cordido truco de pastel! ¡Con ensanar y cuber el té! ¡Salve! ¡Y un sol grafite! ¡Salve! ¡El ritmo divierte! ¡Se ve quien, se ve quien! ¡Te alegra que te ofierte! ¡Se ve bien, se ve bien! ¡Aunque cojas lo que siempre! ¡Da igual, da igual! ¡Da igual, da igual, da igual! ¡Estás tú aquí! ¡Da igual, da igual, da igual! ¡Estás tú aquí! ¡Donde corre brisa y el sol! ¡Puñales no dan al camp de sur! ¡No ha dejado ver! ¡Hamos jurado un tour de sur! ¡Atrance llega un tarde! ¡Fuñales no dan al camp de sur! ¡Jajaja! ¡No me encuentras luego! ¡Quién, se ve quien! ¡La sharper brisa y el sol! ¡Se le duele que te ofierte! Se va bien, se va bien, recojas lo que siempre Da igual, da igual, da igual, da igual Estás tú aquí, da igual, da igual, da igual Se de quién, se de quién, me alegra que te confieses Se va bien, se va bien, recojas lo que siempre Da igual, da igual, da igual, da igual ¿Estás tú aquí? Da igual, da igual, da igual, da igual ¿Estás tú aquí? Sentimos nada más Dedicado a esa mujer Aquí no hay más caras Y fiestas de mis frases Amargos tragos van Para los que se rinden Mi último trago va Por los que no estén Mi último trago va Dedicado a esa mujer Mi último trago va Por todos ustedes Me ves ¡Vamos! 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 No hay más caras Y fiestas de mis frases Amargos tragos van Para los que se rinden Mi último tragos van Por los que no estén ¡Vamos! 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 Amargos tragos van Amargos tragos van Dedicado a esa mujer Mi último tragos van Mi último tragos van Aquí ya está ¡Vamos! 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 Venga, va, venga ¡Venga, empieza a cantar! ¡Grabas audio! ¡Sí, grabas audio! ¡Grabas audio! ¡Sí! ¡Que si hombre! ¡Que graba audio! Venga, desactivo el audio. Ya está, desactivo. Venga, abro. Por un porrito. Con un porrito en la mano yo me lo dio. La rayita de coca que me he metido. Olé. El 090. Venga, hombre. Me cago en la puta. Todos los que beben, que están bailando y viviendo, tío. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la.